Hola, muy buenas, soy Gladria y en este tutorial os voy a enseñar el proceso de maquillaje de Darmol y os voy a dar consejos para que podáis llevar a cabo bien el proceso y lograr un resultado bastante bueno desde el conocimiento que tengo de maquillaje. Empezamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!